Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Nos toca hoy platicar acerca del extrañimiento en el adulto mayor. También se le conoce como dificultad para evacuar cuando hay extrañimiento en las personas de edad. O también se le puede decir que es cuando la persona tiene un tránsito intestinal demasiado lento. O sea, que se refiere a la reducción en la frecuencia o dificultad para evacuar. Puede manifestarse como un esfuerzo excesivo al defecar, presencia de heces duras o sensación de evacuación incompleta. En los adultos mayores este problema es común debido a cambios que se relacionan con la edad, como por ejemplo la disminución de la motilidad intestinal. O bien porque siguen una dieta baja en fibra. O bien porque usan ciertos medicamentos. También se debe a la inactividad física. Todo esto contribuye al extrañimiento en esta población, las personas de edad. Hay que ver los síntomas y los signos para identificar el extrañimiento en el adulto mayor. Bueno, pues son evacuaciones poco frecuentes. Ya cuando son menos de tres veces por semana, se dice que ya la persona tiene este padecimiento, estreñimiento en el adulto mayor. O sea, evacuaciones poco frecuentes. Luego tendríamos que la persona tiene que hacer esfuerzo al evacuar. ¿Por qué? Porque tiene dificultad, entonces tiene que realizar esfuerzo excesivo al intentar defecar. Presencia de heces duras o heces secas. Las deposiciones pueden ser grumosas o secas. Eso dificulta bastante su expulsión. Otro punto más, sensación de evacuación incompleta. Sentir que el intestino no se vació por completo después de defecar. Decimos, nos quedamos con ganas. Otro punto, hinchación abdominal, esa sensación de abdomen lleno o está muy hinchado. Puede haber presencia de dolor abdominal. O sea, un malestar. Puede haber dolor o incomodidad en el abdomen. Eso es dolor abdominal o malestar. Presencia de gases. El aumento de flatulencias. Esto se debe a la acumulación de residuos en el colon. Una porción del intestino. La persona pierde el apetito. O sea, tiene un menor interés en comer. ¿Por qué razón? Porque siente que está lleno. Bueno, que no sea así. Es la sensación. A veces la persona tiene una sensación de obstrucción. Sentir que hay algo bloqueando el paso de las heces. Eso es sensación de obstrucción. Las evacuaciones se presentan dolorosas. Dolor o molestia durante la defecación. Eso es la dificultad. En ocasiones se presentan o aparecen fisuras anales. ¿Qué son las fisuras anales? Son pequeñas grietas en el tejido alrededor del ano. Debido al paso de esas duras. Lo que puede causar cuando hay fisuras anales. Un sangrado aunque sea leve. A veces hay sangrado rectal. Ocurre debido al esfuerzo excesivo. O puede deberse a fisuras. No una o dos. Pueden ser varias. La persona también presenta náuseas o malestar general. En casos graves. El estreñimiento puede causar una sensación general de malestar o de náuseas. ¿Cómo se siente la persona? Pues con cansancio o con fatiga. La incomodidad prolongada puede provocar agotamiento o sensación de debilidad. También tiene pérdida de peso no intencionada. La persona con estreñimiento. La persona mayor con estreñimiento llega a perder peso. Sí, puede ocurrir si el estreñimiento afecta significativamente el apetito. Lo pierde. Una situación también difícil, ¿no? Es la incontinencia fecal. En algunos casos puede haber fuga involuntaria de heces líquidas alrededor del bloqueo fecal. ¿Qué va a suceder? Pues eso es cómo identificar la situación del problema, el padecimiento y cómo ahora vamos a resolver. Pero también antes tenemos que hacer un paseo por las causas, ¿no? Una revisión. Con las causas podemos ya elaborar nuestra fórmula magistral. Escoge las acciones de las plantas que vamos a requerir. Y bueno, ya formular es más sencillo. Bueno, hay disminución. Ya estamos en las causas, ¿eh? Disminución de la motilidad intestinal. O sea, disminución del movimiento. Eso es motilidad. Movimiento intestinal. O sea, ¿cuál edad? Eso va sucediendo. Habrá que estar preparados para hacer cambios, ¿no? En nuestra manera de alimentarnos. Más prudente, más parca, más simple. También hay, y esto ocurre, ¿no? Dieta baja en fibras. Y también a la persona, pues, no le da suficiente deseo de tomar agua. O sea, consume insuficiente líquidos. ¿Sí? De manera insuficiente. No toma lo necesario, lo que requiere su organismo. Aparte, tiene una dieta baja en fibra. Y luego el sedentarismo propio, pues, de ya haber terminado con toda la responsabilidad, ¿no? ¿Quién no desea, no? Que a cierta edad ya se la pase tranquilo, casi sin hacer nada. Bueno, esto, como un deseo, está bien. Pero no hay que tomar la piel de rey porque el sedentarismo, o sea, el no hacer nada, el no estar en movimiento, el estar en demasiado reposo, teniendo la costumbre de andar siempre muy ágil, ¿no? Muy habilidoso y, de pronto, un freno total, pues, nos hace que tengamos estreñimiento porque se necesita mover los pies para que se mueva el estómago. Así nos lo decían antiguamente, ¿no? Si no mueves los pies, así no caminas. El intestino no empieza con su movimiento peristáltico, ¿no? No camina la banda de la digestión, se estaciona también. Cuando nosotros nos tumbamos, digamos, al sillón, ahí un rato, a ver la tele. No, tenemos que caminar para que conservemos la salud total. Hay que el movimiento estarlo procurando siempre, ¿no? Bien, también hay, estamos viendo las causas, ¿no? Uso de ciertos medicamentos es una causa más. ¿Cuál es? Los analgésicos, los antidepresivos, e incluso, aunque no lo crea, también los diuréticos, los que provocan la orina. O a veces la persona, pues, ya lleva a cuestas algunos padecimientos crónicos que no ha resuelto. Hay que resolverlos. Puede ser la diabetes, el hipotiroidismo, algunos trastornos neurológicos. También juega aquí papel muy importante que la persona abuse de laxantes. Porque entonces ya el abuso de laxantes lo condujo a una dependencia y eso amplió el estreñimiento. Cuando está uno abusando de, aparte de que va uno funcionando cada vez menos en cuestión de la evacuación, si no se usan los laxantes. Pero hay un momento en que no, no activan ya la función de evacuar. Y entonces, ¿qué? Se debió a eso como consecuencia de abusar de laxantes químicos. Químicos. Sintéticos. Con las plantas, ¿no? Es diferente. Ahora, también hay factores psicológicos que provocan el estreñimiento en personas de edad. Cuando la persona está estresada, cuando la persona está con miedo, con depresión, pues, ¿qué creen? Aterriza y afecta. La función intestinal la hace muy lenta. O la frena, ¿no? Como un espasmo que alguien está asustado, con pánico, aunque sea psicológico, ¿no? Aunque no sea real la provocación o la causa de ese pánico, de ese miedo, de ese susto. Pero, bueno, también afecta, aún así, la digestión, la evacuación. Más causas del estreñimiento en el adulto mayor puede ser deshidratación. O sea, insuficiente ingesta de líquidos, pues esto endurece las heces. Le falta líquido. En el bolero utilizamos muy buenos recursos, excelentes, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, para estos casos, los musílagos. Las plantas musilaginas son acción terapéutica estupenda, ¿no? Porque cuando se consume, estas plantas tienen como un gel, digamos como una baba de nopal, para que se comprenda el concepto. Entonces, se genera, una vez que lo ingresamos a nuestro tracto digestivo, empieza a soltar ese gel resbaladizo. La planta, es nutritivo, ¿eh? O sea, estamos hablando de plantas que tienen vitaminas, minerales y lo que necesita el cuerpo. Son comestibles. Las plantas medicinales, aparte de que tienen acciones terapéuticas, o sea, aparte de que tienen activos curativos, tienen vitaminas, minerales, son comida nutritiva. Bueno, entonces los musílagos, pues, hacen falta también, ¿no? Cuando llegan al intestino y se mezclan con el contenido alimenticio, y después se evacúa o va hacia la salida, pues hacen resbaladizo, ¿verdad? El silencio fecal. Y eso es una gran ayuda, porque así no se lesiona, se lastima la pared de la mucosa, no se raspa, no se lija. ¿Y eso qué hace? Que la persona esté protegida. Porque aparte es un revestimiento, así como si fuera un tapiz, al interior. Entonces ya no se agreden las mucosas, ya no viene el cólico, el dolor, el sangrado, ya no viene. Muy importante el uso de los musílagos en este caso. Bueno, continuamos. Hay cambios hormonales. También afectan la función intestinal. Y acuérdense, problemas de movilidad. O sea, dificultad para moverse. Algunas personas, porque están en postración, ¿no? Su trabajo es mantenerse sentados frente a un monitor, por horas, ¿no? A veces por, no un día, sino mucho, ¿no? Bueno, a esa persona se le recomienda entonces alguna actividad física regular para compensar el estar ahí sin movilidad. Muy importante que la dieta se mejore. O sea, hay que consumir alimentos ricos en fibra. O sea, lo de siempre, ¿no? Aparece letanía, frutas, verduras, semillas, integrales, ¿no? O sea, con todo. No refinadas. O sea, da una variedad. Hoy una fruta, una verdura, mañana otra. Eso es muy importante para la rotación de las vitaminas. Necesitamos tener la variedad. La acuarela nutritiva. Bueno, entonces también hay trastornos digestivos. En algunas personas, ¿no? Que tienen su intestino con el síndrome del intestino irritable. O tienen padecimientos en el col. Pues eso también provoca estreñimiento. A veces algunas personas ya pasaron por cirugías abdominales. Y pues esas cirugías a veces llegan a afectar. La motilidad intestinal viene del estreñimiento. A veces la persona sufre de dolor pélvico o dolor anal. ¿Por qué? Porque luego tiene hemorroides o tiene fisuras anales. Y eso le dificulta la defecación. Sí, un calvario, desde luego. A veces la persona llega a tener enfermedades neuromusculares. Tristemente, ¿no? En algunas personas, pues llega a presentarse Parkinson o esclerosis múltiple. Eso también afecta el control intestinal. Hay que resolverlo con oportunidad. Antes de que se presenten los disturbios o consecuencias que ocasionen el padecimiento, si no se resuelve. Puede ser un dolor y malestar abdominal, porque el esfuerzo constante y la acumulación de heces puede causar dolores intensos, sensación de hinchazón o las temidas fisuras anales. Si las heces duras pueden provocar esas grietas en el ano. Genera dolor y sangrada al evacuar. Es un foco de infección, ¿no? Pues si no está protegido el que no penetren bacterias a través de esa herida, ¿no? De esa grieta en el ano. O las hemorroides, ¿no? También incómodas, además no poder. Ya que se está haciendo un esfuerzo prolongado al defecar. Se inflaman las venas del recto. Y eso provoca aumento de tamaño. Que broten, que se hagan boludas, decimos. O sea, hemorroides dolorosas. Bueno, vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca, pues, de cuando la persona está con estreñimiento y la persona es un adulto mayor. Bueno, se presenta esa situación. Pero hay que resolverla, ¿no? Lo mejor es con plantas. Porque utilizan recursos muy importantes que requieren nuestro organismo. Aparte de la nutrición, ¿eh? Cuando estamos tomando plantas, vuelvo a puntualizar, estamos nutriéndonos. Si la persona es un adulto mayor, pues sí, tiene esa dificultad de nutrirse adecuadamente. Porque luego, pues, está solo, ¿no? Luego, pues, no hay quien le prepare. O luego no está motivado. Entonces, utilizando esa terapia con plantas, claro. Herbolaria, pues, se está nutriendo, se está curando, ¿verdad? Está restableciendo su flora. Las plantas tienen enzimas vegetales que permiten que la digestión sea cómoda, sea grata, suave. Aparte de que nos nutre, pues, permite que las heces tomen volumen. Es fibra, ¿verdad? Es fibra. Entonces, sean resbaladizas. O sea, son de esta manera más fáciles de evacuar. Pero importante también es que, pues, proporciona esa vitalidad que necesita la motilidad. O sea, el que camine, que hagan caminar los continentes digestivos, esos movimientos que hace el tracto digestivo para ir, que caminen, que vayan saliendo, ¿no? Que no haya irritación, que no haya inflamación, que no haya úlcera. Es muy importante. Bueno, entre otras cosas puede haber prolapso rectal. ¿Por qué? Porque la persona hace un esfuerzo excesivo. Eso puede llevar a que una parte del recto se desplace fuera del ano. A eso se le llama prolapso rectal y, desde luego, que es muy postrante. O puede presentarse incontinencia fecal, si no lo resolvemos, ¿no? Claro, esto en casos graves, no hay que alarmarse, pero hay que tener cuidado. La obstrucción por heces duras puede provocar fugas de heces líquidas. El apetito, claro, disminuye, ¿no? Entonces, la acumulación de residuos en el intestino puede reducir el que uno tenga ganas de comer. Dirá, pues, ahora no tramito lo anterior y ni cómo le voy a ingerir más. Si tiene razón, disminuye el apetito. La persona, ¿cómo se siente? Fatigada, cansada. Claro, es un malestar constante y eso puede causar agotamiento físico, agotamiento incluso emocional, preocupación, ansiedad, estrés. Se altera el sueño. ¿Por qué actúe uno con el dolor, con la hinchazón, que ni puede dormir bien? O sea que ese tipo de desayunamiento puede interferir con un sueño reparador. No descanso, porque estoy bien cansado al amanecer. Si es que alcancé a dormir de corrido y si no, tuve interrupciones varias. Bien, pues sí, podemos enumerar bastantes consecuencias, ¿no? Pero bueno, más o menos ya captamos cuál es la problemática que no es difícil resolver, que las plantas resuelven bastante bien. Son estupendas aliadas, increíbles aliadas. Con el conocimiento ancestral, gente sabia de la antigüedad, que hoy en día sigue preservando este conocimiento curativo con plantas medicinales y suplementos. Bueno, está con nosotros Gregorio Rodríguez, es un destacado asesor herbolario, muy apasionado por la medicina herbolaria tradicional, mucha experiencia. Su vida la ha dedicado a estudiar y comprender las propiedades curativas de las plantas, imagines. Gran maestría en la formulación de magistrales herbales, así las podemos llamar también, magistrales herbales. Entonces hace unas fórmulas estupendas para diversas dolencias. Está con nosotros, adelante, te escuchamos, platícanos. ¿Qué tal? Buena tarde. Claro que sí, maestro. Les platico acerca de la medicina tradicional y, por supuesto, de las plantas medicinales con las que podemos contar para tratar todas estas afecciones que, pues, padecemos en el aparato digestivo. El día de hoy, pues, les voy a platicar de una planta que quiero que imaginen ustedes de dónde viene. Es una planta que crece en zonas áridas, en llanuras, principalmente del norte de América. Es de suelos arenosos y, además, es una planta, pues, pequeña, pero poderosa. El yantén indio. Esta planta pequeña, de hojas alargadas y discretas, guarda un secreto que ha acompañado a las culturas indígenas por siglos, pues, el poder curativo de sus semillas. Las semillas del yantén indio son mucho más que unos simples granos. Desde tiempos antiguos han sido utilizados en la medicina tradicional como un valioso recurso por sus propiedades desinflamantes y calmantes. Estas propiedades la convierten en un remedio natural para problemas digestivos, irritación e incluso como un suave laxante que va a ayudar a equilibrar a nuestro organismo de forma respetuosa con la naturaleza. Los curanderos de antaño ya lo utilizaban para tratar también enfermedades del aparato respiratorio y gastrointestinal. Se puede tomar la planta en cocimiento, así se utilizó, o también se puede realizar cataplasmas, porque, como bien lo mencionamos, sus propiedades calmantes nos van a ayudar a atender ciertas irritaciones. Por ejemplo, las irritaciones de los ojos. En el caso de una infección, de una inflamación, podemos aplicar, pues, ya sea en la piel, en el cataplasma o en zonas más sensibles podemos aplicar la planta y, en este caso, el cocimiento bien colado en lienzos directamente, en estas zonas más sensibles. Y esto va a desinflamar y va a calmar la irritación y va a ayudar a sanar. Bueno, te presento al llantén indio, el secreto natural para su bienestar. Hablemos de la semilla, un remedio ancestral que ha ganado popularidad por los increíbles beneficios que trae para su cuerpo. Usted lo puede utilizar de forma sencilla y segura para mejorar su digestión y también para mejorar el buen funcionamiento de su sistema inmunológico. Considere usted esta semilla como su mejor aliada. ¿Sabía usted que esta semilla de llantén indio está cargada de musílagos, naturales en este caso? Este componente que platicábamos, que actúa como un regulador digestivo perfecto, ayudando a su intestino a funcionar de forma suave y eficiente. Con esto, amigos, podemos olvidarnos de los laxantes químicos que solamente irritan el estómago. Con la semilla de llantén obtendrán un apoyo digestivo natural que promueve un tránsito intestinal saludable y sin efectos secundarios. Tal cual debe de ser. El intestino debe de tener cierta salud y debe de tener movimientos naturales para que usted pueda evacuar con tranquilidad. Pero eso no es todo. La semilla de llantén también tiene un efecto antiinflamatorio que va a ayudarle a aliviar problemas estomacales, como es el caso de la gastritis y de la colitis. También los intestinos se inflaman, producen dolor, producen cólico intestinal. Entonces, debido a que esta semilla también contiene fibra soluble, pues es perfecto no solamente para su estómago y sus intestinos, sino también va a ayudar a reducir los niveles de colesterol, porque le explico, por la fibra, ayudando de esta manera a mantener su corazón fuerte y sano. Y además es fácil que usted lo incorpore a su rutina diaria. Es sencillo, porque lo puede agregar a su batido, que en el desayuno, o simplemente lo puede agregar en el agua y lo puede tomar en porciones pequeñas diarias y obtendrás, desde luego, pues resultados desde las primeras semanas que usted lo tome, va a notar los resultados. Quizás este sea el momento de dar ese salto a la salud con productos más naturales y, bueno, ayudar a experimentar todos los beneficios que estamos hablando, ya que tu cuerpo te lo va a agradecer en incorporar la semilla del llantén a tu dieta, a tu té, para que puedas gozar de una mejor salud. Hay que recordar que a veces lo más pequeño en la naturaleza puede ser lo más grande en la medicina. Adelante, maestro. Bueno, vamos a dar corte y regresamos. Escuchas. Bien, cuando nos llame, por favor, también proporcione correo electrónico. ¿Para qué? Pues para que una vez que elaboremos la fórmula que usted requiere, que usted nos está pidiendo, pues la enviamos a través de ese correo electrónico. Así le llega pronto, le llega sin tardanza. Bueno, nosotros, por otro lado, elaboramos una fórmula herbal en el transcurso de nuestros programas. Entonces, esa fórmula herbal la colocamos directamente a nuestra página para que cuando usted la requiera, cuando usted la necesite, nada más visita usted nuestra página y ahí la busca y la encuentra. Con la ventaja de que puede adquirir su fórmula para que llegue en tiempo breve directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que el envío o flete no tiene costo. Eso conviene. Sobre todo que así no tiene que salir de casa y a cualquier parte de la república donde usted esté actualmente viviendo, ahí va a llegar la fórmula en tiempo breve para que no haya tardanza. Ahora, la página para que usted la visite, anótela, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también puede, le recordamos, puede escuchar nuestros programas a través de Spotify o a través de iVox con la voz del ángel de tu salud. La voz del ángel de tu salud, no se le olvide. También puede comunicarse con nosotros a través de X antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse también a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. O bien ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. No se le olvide, el ángel de tu salud MX. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Bueno, pues tiene en Ixtapalapa la nueva ubicación. Avenida Tláhuac número 19. Avenida Tláhuac número 19. Colonia Los Cipreses, casi esquina con Avenida Vitextapalapa a un lado de la Cómex. Queda a pocos pasos de la estación del metro a Tlalilco. Correspondencia de la línea 8 y la línea 12 de Ixtapalapa. Anotamos teléfono para más informes. 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. En la Villa, esto es en la Ciudad de México, tienda en la Villa. Calle Garrido número 203. Entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica. A una cuadra de la estación de Metrobús, estación Garrido. Y a una cuadra de la estación de Metro, estación Villa Basílica. El teléfono para más informes anotamos. 55 15 49 00 61. 55 15 49 00 61. Tienda en el pasaje catedral. Está ubicado en Ciudad de México, ¿verdad? República de Guatemala número 10. Interior 122, subiendo primer piso junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México, queda atrás de la Catedral Metropolitana. Anotamos el teléfono. 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Metro cercano, estación Zócalo. Tienda en Charco, Estado de México. Avenida Cuauhtémoc número 36. Entre calle Rivapalaz y calle Palma. Frente al Banco HSBC. En Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El teléfono. 55 59 82 73 72. 55 59 82 71 72. Charco, Estado de México. Ahora, tienda en Texcoco. En Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, colonia Centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral, en Texcoco, Estado de México. El número telefónico. Anotamos. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en Ocalpan, Estado de México. Ubicada en Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. ¿Teléfono? 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. Esto recuerde que es en Naucalpan, Estado de México. Bien, momento ya entonces de elaborar nuestra fórmula herbal, que va en especial para cuando la persona adulto mayor tiene estreñimiento. O sea, dificultad para evacuar. Síntomas y signos. Reducción en la frecuencia de las deposiciones, que suelen ser menos de tres veces por semana. Las evacuaciones suelen ser difíciles, con esfuerzo excesivo y con dolor al defecar. Y las heces pueden ser duras, secas y grumosas, lo que genera una sensación de evacuación incompleta. Es común la hinchazón abdominal acompañada de malestar y dolor en el abdomen, sensación de obstrucción en el intestino, presencia de gases, pérdida de apetito y náuseas. Además, fatiga y cansancio. Bien, estos son los síntomas y signos. Vamos ya a elaborar nuestra formulación con plantas. Primero plantas. Vamos preparándonos para tomar nota de la fórmula que lleva lo siguiente. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, tomemos de la mezcla una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora vamos a elaborar una fórmula pero con suplementos. Con suplementos serían, vamos anotando, muy importante, ¿no? Tener estas fórmulas. Las cápsulas son encina de mar con metionina, olivo, aceite, glucamilasa con multivitamínico, chitosan. Nuevamente, encina de mar con metionina, olivo, aceite, glucamilasa con multivitamínico, chitosan. De estas cápsulas vamos a utilizar una de cada una y las vamos a tomar antes de cada alimento. Una de cada una y tomamos antes de cada alimento. Ahora el elixir adicional, importante, ¿no? El elixir o suplemento adicional que es sistema inmune. Para eso nos va a funcionar bastante bien porque fortalece el sistema inmune. Pero además coayuva con esta fórmula fortaleciendo los intestinos para hacer esa vigorización que se requiere para que trabajen a buen ritmo y no aletargado los intestinos. Luego se ponen muy lentos. Bueno, el elixir que contiene Sávila Conopal. El elixir que contiene Sávila Conopal. La clave es 1806. Clave 1806. Y se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Le recuerdo. Dos vasitos dosificadores. Uno de ellos en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Y se toma diariamente. Se toma diariamente. Estamos platicando entonces de estreñimiento. Necesitamos algunas recomendaciones que hay que implementar. Por ejemplo, aumentar la ingesta de fibra. ¿La fibra está en dónde? Es que a veces se oye como algo muy misterioso y no lo es. Frutas, verduras, legumbres, granos integrales. Ahí está la fibra. Claro, puede adquirir de otra manera. Pero esta es de forma natural para promover un tránsito intestinal saludable. Hay que mantener una adecuada hidratación. O sea, beber suficiente agua. Especialmente, recuerde, puntualizo. Agua. Para ayudar a ablandar las heces y facilitar su paso a través del intestino. Fomentar actividad física. Si hay que establecer al día un espacio de tiempo para realizar ejercicio. Como caminatas, yogas o ejercicios de bajo impacto. Porque si no muevemos los pies, no se mueve el estómago. Sencillo. Hay que escuchar al cuerpo. Hay que responder a la necesidad de evacuar tan pronto como se sienta la urgencia. Hay que evitar la retención de las heces porque eso a la larga perjudica bastante. Hay que evitar el uso excesivo de laxantes sintéticos o químicos. Hay que utilizar las plantas. Así no vamos a caer en dependencia. Y que después no quiera realizarse el movimiento intestinal regulado normal. Si lo hacemos artificial, después vamos a tener dependencia y ya por sí mismo el intestino no va a querer trabajar. Cuidado con esto. Bueno, vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Ahora vamos a realizar, elaborar fórmulas cervales para las personas que nos llaman vía telefónica. Con muchísimo gusto vamos a iniciar. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Con Ana Irma González. Adelante. Te escucho, Ana Irma. Sí, mire, yo ya te he llamado tres veces para el problema que tengo. Tengo cáncer, pulmón, tengo tumores. Y me dieron ya dos fórmulas. Sí. He tomado, los tomé dos meses, descansé dos semanas. Y de nuevo tomé los otros dos meses. Sí. De nuevo me dieron otra fórmula, igual la estuve tomando y ya la terminé. Sí. Entonces estoy llamando para preguntarle sobre si estoy tomando la misma fórmula o me va a dar otra. Te voy a dar otra fórmula. Sí, dime qué síntomas prevalecen. No, este, pues tengo, me duele, tengo dolor al lado derecho. Sí. Desde cuando me acuesto me molesta y me siento como un hormigueo y luego a veces dolor. Y este, los pies y las manos como que también se me hacen así como hormigueo. Sí. Y este... ¿Con respecto a tu respiración? No, mi respiración está normal. La respiración normal. Sí. No, nada más de vez en cuando me da un poco de tos. ¿Un poco? ¿En la noche o en el día? En el día, en la noche, no, no me da... Nada más cuando me acuesto como que una vez, o de... Sí. Bueno. ¿Qué edad tienes? Acuérdame. Tengo 58 años y ya... Los que me detectaron el cáncer. ¿Cuánto tiene que te lo detectaron, te lo diagnosticaron? Dos años. Dos años. Sí. Bueno. Ya me dieron, me dieron quimio, ¿verdad? Sí. Y radiación. ¿También radiación? Sí. Bueno. Entonces, vamos anotando la fórmula nueva. Es la siguiente, vamos anotando. Utilizamos lo siguiente, utilizamos... Chuchu. Chuchupazcle, Tlanchichinole, Barbasco, Romero, Capitaneja Anaranjada, Bálsamo del Perú, entonces menciona la fórmula es Chuchupazcle, Tlanchichinole, Barbasco, Romero, Capitaneja Anaranjada, Bálsamo del Perú, mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, bueno se toman como agua de uso. Vamos ahora a elaborar con suplementos, sería coenzima Q10 con citicolina, es la primera, utilizamos luteína también, semilla de uva con colina, acerola con vitamina C, te menciono otra vez la fórmula es coenzima Q10 con citicolina, luteína, semilla de uva con colina, acerola con vitamina C. De estas cápsulas una de cada una te las tomas antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento, sabes que te voy a dar de una vez un suplemento adicional, entonces utilizamos el siguiente, elixir de propóleo, clave 1827, propóleo clave 1827. Bien, esa es la fórmula ya completa, me dio gusto atenderte, que estés bien. Continuamos, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Salvador Martínez. Salvador, adelante, te escucho. Mire, la fórmula es para mi nietecito. Sí, ¿qué edad tiene? Tiene tres años, cuatro meses. Tres años, ¿qué le sucede? Mire, trae unas bacterias en el estómago que ya no las podemos combatir, le dimos medicamentos y todo, está muy chiquito para darle otra más fuerte, pero... Sí, ¿tienes el nombre de las bacterias? No, tengo el nombre, absolutamente no... No importa, no importa. Ok. Hay bacterias en su estómago, ¿qué más? Sí, este, se despierta apenas y ya un rato más, una media hora y ya dice que está cantadito. Sí. Este, no, no tiene hambre. No tiene hambre, ¿tiene diarrea, tiene estreñimiento, qué tiene en su estómago? No, no tiene nada, nada más eso, que se asusta con cualquier cosa el canijo también. Ah, se asusta. ¿Qué más? ¿Derme bien o no duerme bien? Sí, duerme bien, sí. Bueno, ¿qué más tiene? Cuando está desayunando ya empieza a deponer, como que le da asco al perrazo. Ah, le da asco. ¿Vomita o no vomita? No, nomás saca la comida y la avienta y ya le decimos, no, no, por favor no te vayas a vomitar y no, así se para, pero como le da mucho asco. Sí, bueno, vamos a hacer su fórmula, sí, de acuerdo, vamos a hacer su fórmula, veamos, anotamos lo siguiente, anotamos pericón, pericón, hojasanta, mirto rojo, mercadela, bretónica, noritén. Bien, fue lo siguiente, pericón, hojasanta, mirto rojo, mercadela, bretónica, noritén. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Bueno, se lo podemos dar antes de cada alimento, antes de cada alimento. Cápsulas, arándano azul, sería una, otra es espirulina, nada más dos, para él, nada más dos. Se las damos igual junto con el té antes de cada alimento. Si no las puede pasar, las podemos abrir y en una cucharada sopera con un poco de té, ahí las disolvemos. Me dio gusto atenderte. Bueno, seguimos platicando, hay mucho material para esto, de las consecuencias de cuando uno no se atiende. La persona puede tener, estamos hablando de la persona mayor, que tiene estreñimiento, ¿verdad? Retomemos el punto, está fatigada, o sea que está molesta. La persona constantemente, y eso de estar molesta constantemente, aparte de volverse muy irritable, pues eso lo agota, ¿no? Lo desanima y luego se estresa, tiene ansiedad. Necesitamos que recuperen la motivación y utilizando las plantas nos va bastante bien. Es que de lo contrario, si no lo atendemos, puede suceder que se intoxique el organismo. Es que miren, el tránsito intestinal lento puede permitir la reabsorción de toxinas. Así que es lo que pasa. Una digestión normal va pasando el contenido digestivo, va absorbiendo nutrientes, sustancias, enzimas, todo lo que necesita, ¿no? Si va a cierto ritmo, regular. Pero, ¿qué pasa cuando se hace lento el tránsito del contenido digestivo? Pues que sí, primero absorbe nutrientes, enzimas, todo lo que necesita. Pero como no sigue transitando, pues la absorción continúa, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos ya absorbiendo? Pues tóxicos, ¿verdad? Por eso hay dolor de cabeza muy fuerte, muy intenso. Porque estamos intoxicándonos, ¿con qué? Con nuestras propias heces que están atrincadas en el intestino. Por eso hay que dejar que circulen, ¿no? Que transiten. Y intentar, desde luego, la fórmula herbal es lo más apropiado. Entonces, luego hay mareos, ¿no? También, pues si la persona se pone mareada. Por lo mismo, ¿no? De que está intoxicándose con sus propias heces que no están transitando, no están saliendo. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Ah, me despido con una frase muy interesante de Aristóteles. Dijo así. La calidad no es un acto, sino un hábito. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.